Aquí ya se prendió, esta noche ya olió, pa' que dure tres días Mandé a lavar la trocona porque me dieron ganas De aventarme unos tragos con mis amigos Mandé a sacar de la cleaners el traje que es de mis preferidos Ya estoy saliendo del trabajo y hoy salí más temprano No me aguanté las ganas pa' amanecernos Esta noche es de parranda y al cinto traigo con qué quererlos Aquí ya se prendió, esta noche ya olió, pa' que dure tres días Que hace rato no me amanecías Botellas hay por todos lados, esto se puso bueno Y así me imaginaba pasarla así Todos estamos pisteando la noche, así la quiero seguir Sonaban fuerte los madrazos en todas las bocinas A que chingón se oían, que retumbaban Y que me avientó un grito, que el gusto a mí no se me acababan Aquí ya se prendió, esta noche ya olió, pa' que dure tres días Que hace rato no me amanecías Aquí ya se prendió, esta noche ya olió, pa' que dure tres días Que hace rato no me amanecías